del futuro, llegó la mujer del futuro. ¡Qué rico! Mira. Llegó la nave del futuro. Esa nave, esa nave, yo quiero esa nave para mí. La mujer del futuro sabe que su éxito sucede cuando trabaja desde el corazón con la vocación de servir. Oiga, escúcheme. La mujer del futuro sabe que su éxito el éxito suyo, Ana María el éxito suyo, Luisa el éxito suyo, Alicia, el éxito suyo, Diana, el éxito suyo, mujeres, es cuando ustedes trabajan desde el corazón. Si usted no le está poniendo corazón a su trabajo, si usted no le está poniendo amor a su trabajo, si usted no le está poniendo buena vibración a su trabajo, ¿sabe qué? Usted no es exitosa un ama de casa que no le pone amor a su trabajo de ser la gerente de la casa. Es que yo soy la ama de casa. Es que soy la dueña de la casa. Es que yo soy la gerente de mi casa. Es que yo soy un orgullo de mujer. Yo soy una mujer orgullosa de mi familia. Yo soy una mujer orgullosa hasta ese perro que mantiene detrás de mí. Es que es que yo estoy feliz. Es que la boca se me hace agua. ¿Usted sabe qué pasa cuando la boca se les hace agua? Cuando usted ama es ama lo que usted hace así sea limpiar mierda. No importa. Es que yo voy a ser feliz cuando yo sea la escritora famosa que esté así con un público ni llenando el Madison Square Garden. Eso pensaba yo antes. Yo voy a ser feliz cuando yo sea esa escritora famosa que tenga un público lleno y que tenga no sé cuántos espectadores y todo lleno completo y con luces cámara y acción. Y resulta que ¿sabes qué? ¿sabes qué no? ¿sabes qué? Elegí ser mamá elegí ser esposa elegí ser una mujer que escribe desde la casa elegí estar con mi perro elegí tener una vida y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que a nivel cuántico y precisamente aprendí del poder del enfoque cuántico y es que decidí ser y con lo que yo decidí ser con eso yo voy a ser feliz porque si hay porque si en el mundo cuántico nosotros habíamos hablado esto ¿qué hice yo? ¿qué hice yo? mi abanico yo tengo por aquí el abanico vamos a ver que este abanico me sirvió ese día el poder del enfoque cuántico si yo tengo este abanico y el universo es exactamente cuánticamente no acuático le voy a contar un chisme ¿quieren chisme? o no quieren chisme primero díganme ¿quiere chisme? ¿chisme? ¿chisme? ¿quiere chisme? de saber cómo fue el mundo cuántico el poder del enfoque cuántico es cuántico no acuático es que me da una risa ese es ese es parte del chisme cuántico es cuántico no acuático oiga me dicen mi marimelda que está loca que está diciendo que acuático y yo acuático yo no dije acuático yo dije el poder del enfoque cuántico hay mucha gente que no sabe que es cuántico hay mucha gente que no sabe de verdad no es cuántico no es acuático no no es acuático es cuántico hay que es que estas mujeres me hacen dar una risa mujeres ustedes ustedes me dicen es que marimelda y cuando me ven me dicen llegó la mujer del futuro y se ríen y se ríen de mí porque hay mucha gente que piensa que el futuro no existe hay mucha gente que dice y si me muero mañana para qué trabajo tanto y si me muero mañana para qué me preocupo tanto por el mañana y yo te hago una pregunta y si vos no crees en el mañana y si vos y Dios porque para mí Dios existe y para mí Dios tiene un plan divino conmigo y si Dios dentro del plan divino que tiene me tiene para vivir 30 años más entonces mira este soy yo hoy es que este este abanico lo compré en El Salvador quien es de El Salvador aquí y este abanico me va a servir para muchas cosas pero para yo explicar a ver que voy a trabajar voy a conectar voy a hacer conexión de neuronas vamos a hacer sinasis neuronal pero para hacer sinasis neuronal vamos a hacer lo siguiente primero ayúdenme a compartir sinasis neuronal vamos a hacer sinasis neuronal vamos a a compartir a compartir por aquí voy a compartir el curso del poder online publicar ay yo que hice aquí ok marimenda el poder del enfoque cuántico voy a hablar de el éxito sucede cuando trabaja desde el corazón con la vocación de servir yo voy a tener un enfoque cuántico me voy a pegar del enfoque cuántico eh que más eh quiero compartir eh esta información en un grupo y ese grupo se va a llamar mundo cuántico que ahí me están dejando a veces no me dejan a veces sí a veces no y lo voy a compartir en a ver quién quién me quién me ayuda yo no sé si por ahí hay gente no sé quién hay a veces a veces veo quién es o si no me dices hola cómo estás y yo ya me doy cuenta quién es el que está grupo de apoyo vamos a ponerlo en el grupo de apoyo las mujeres ok listo vamos a ir por partes marimelda son dos cosas estamos hablando primero hola Ana María cómo estás gusto saludarte ok entonces el poder del enfoque cuántico lo primero que uno tiene que hacer para poderse enfocar es tener el sitio limpio de cosas y de negocios ok ah ya sé qué era lo que iba a hacer traer el agua respiro profundo la respiración siempre nos ayuda mucho a podernos enfocar respiro profundo tomo agua tranquila respire tranquila estamos trabajando el curso online que se llama el poder del enfoque cuántico para yo tener un enfoque cuántico tengo que tener unas metas porque para poder disparar este dardo yo llego y visualizo y me digo chum lo voy a dar acá porque si yo le doy allá le doy allá le doy allá le doy allá en el mundo cuántico hay una cosa así muy grande y es muy complicado pero si yo tengo así el dardo y le doy a la meta me fijo a darle a ir exactamente porque el espacio miren todo este espacio de acá pero yo tengo que enfocarme a darle a qué a darle a una meta entonces resulta que la mujer del futuro aprende por repetición y nosotros estamos haciendo este reto para poder aprender a enfocarnos porque muchas personas no se enfocan fácilmente y se pierden empiezan una cosa no la terminan empiezan la otra no la terminan empiezan la otra y tampoco la terminan y después se quedan mirando todas las posibilidades y ahí es donde viene la explicación de lo cuántico listo entonces nos vamos a enfocar en esto mira aquí entonces la mujer del futuro usted tiene una mujer en el futuro y usted la conoce más que yo porque yo no veo esa mujer que hay dentro de ti pero Ana María si te puedes ver y lo mismo que luz luz también se puede ver a ella y se imagina porque la que mejor sabe cómo es la mujer del futuro eres tú entonces esa mujer debe de empezar a debe de empezar a espérenme que yo voy a ir también escribiendo porque son dos cosas ella la mujer del futuro sabe que su éxito sucede cuando trabaja entonces su éxito sucede cuando trabaja desde el corazón con la vocación no se le olvide que nosotros tenemos una vocación esa palabra vocación cuando usted trabaja por vocación Dios la bendice trabaje por vocación cuál es su vocación esa es una palabra que me gusta y ahorita la vamos a trabajar entonces su éxito sucede cuando trabaja desde el corazón con con la vocación de servir si lo que usted está haciendo cualquier meta mira estos colores ya botemos cualquier cosa si yo tengo si yo si yo soy escritora este libro tiene una vocación usted sabe qué es vocación vamos a empezar por ahí porque es que yo las palabras me las quiero yo las palabras me las quiero comer me gusta me gusta entender palabra por palabra qué es vocación qué es vocación ¿sabes qué es? y si no busquen hola Adriana ¿cómo estás? ¿cómo está mi niña? ¿qué ha hecho mi niña? ¿dónde está? ¿qué lo hice? se me perdió lo que estaba haciendo ¿qué es vocación? vocación es la inclinación a una profesión o una carrera tiene vocación de periodista usted tiene vocación de qué usted tiene una inspiración especial vocación es tener vocación es tener una inspiración especial para para llevar una forma de vida ejemplar ¿qué es? últimamente yo me he vuelto más creyente de la palabra de Dios últimamente me he vuelto que y gracias Adriana también y gracias a todas ustedes porque ustedes están participando cada una de de damos nos entregamos y nos estamos aportando mucho y una de las cosas que esta semana he aprendido es precisamente la palabra esa esa me gustó también la palabra es la espada del espíritu la palabra del espíritu santo la palabra del espíritu que no estoy escribiendo bien espíritu santo es la espada del ser humano humano ok entonces que es lo que lo que hace lo que hace que yo pueda entender cuando al cerebro uno le da claridad el cerebro usted le da claridad y le dice mire cualquier cosa que usted vaya a hacer hágalo por vocación pero si el cerebro no sabe que es vocación la mira y le dicen loca como me dijeron ayer y a lo mejor y la persona que me dijo loca yo sé que no está acá pero yo les voy a contar un chisme quieren chisme quieren chisme de lo que me dijeron ayer a mí a mí me da risa todo lo que me dicen me encanta me encanta quieren chisme si quieren chisme y si no no les cuento quieren chisme quieren chisme lo que me dijeron ayer entonces primero no es cuántico no es acuático es cuántico es que esa fue una de las que más de las que más risa me dio bueno entonces si yo le digo a mi cerebro el cerebro aprende cuando le das claridad chisme chisme listo chisme 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 le voy a contar el chisme porque es que estoy que me muero las ganas resulta que como yo no sé si a ustedes les pasa y me gustaría que me que me ayudaran yo tengo una una vida normal y la vida normal hay gente que me conoce pero que no cree que yo soy escritora y me conoce y me dice pero si usted vendía ropa antes usted vendía perfumes usted ahora porque es escritora y la gente que te conoce físicamente es la que más juzga y es la que más critica y es la que más condena y de también aquí en el internet pero pero digamos que aquí ya hay un aquí ya por ejemplo Ana María estamos las dos aquí y ya Ana María y yo hicimos una una un colapso cuántico pero en el mundo real yo sigo siendo María Imelda la que vendía perfumes y la que vendía ropa hace 10 años o sea yo sigo siendo esa mujer entonces cuando me ven en el internet que yo ando diciendo que yo soy la mujer del futuro que yo soy la mujer cuántica del futuro aquí yo soy la mujer cuántica del futuro yo soy la mujer del futuro entonces cuando me ven porque como me ven me ven en los en los videos diarios que hago cuando me ven si causo impacto en las personas entonces cuando me ven se ríen y me miran ¡ay! llegó la mujer del futuro y yo llego así toda ¡eso! llegó la mujer del futuro exactamente es tener la determinación de hacer realmente lo que tú quieres en cualquier ámbito de nuestras vidas entonces cuando me ven me dicen llegó la mujer del futuro pero lo hacen como me miran como en una actitud burlona pero yo también participo de esa burla y me encanta y yo sí llegó la mujer del futuro que más y entonces dice una ¡ay! pero Marimelda como habla de pendejadas ¡ay! porque ¿qué pendejadas las que habla? yo digo pero esta se levanta a las 5 de la mañana ¿qué Marimelda? usted se levanta a las 5 de la mañana ¿qué hablar pendejadas? entonces yo la miré y yo le dije ¿te parece que hablo mucha pendejada? entonces me dice ¡ay! sí la verdad yo no entiendo nada de lo que habla entonces dice la otra ¡sí! ¡is que es que ADN acuático y me muero de la risa y yo ADN acuático hay una cosa escucha acuático acuático oiga ADN acuático no es ADN ADN acuático es ADN cuán 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 entonces me daba risa y yo y yo ¿cómo es que es? pero o sea en vez de enojarme lo que me daba risa era y ella volvía y repetía de manera también ya burla y ya empezamos a reírnos de la ignorancia es más cara que la educación entonces la ignorancia es más cara que la educación porque hablo primero hablo pendejadas hablo pendejadas hasta habla pendejada esta es una loca yo soy una loca y gracias a Dios gracias Padre Santo hermoso divino precioso hermoso que soy loca porque yo no he visto a Jesús y yo no he visto a Dios y entonces ¿por qué creo en Él? si yo no he visto a Dios ¿por qué yo creo en Dios? entonces yo soy una loca ¿sí? entonces soy loca y entonces yo amo a Jesús entonces yo soy loca sí yo soy una loca ¿y qué? y me encanta ser loca porque esa mujer del futuro es la que me jala el sabio mira hacia adelante el necio mira hacia atrás y yo tengo la palabra y la palabra la palabra es la es la palabra del del Espíritu oiga pues escúcheme la palabra del Espíritu Santo es la espada del creyente y sabe que yo creo yo creo 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 en mí yo creo en la mujer que hay en mí y la mujer que es del futuro yo creo en esa mujer de 60 años mire hoy Adriana pasó en el 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 la palabra de Dios la pasó hoy y gracias Adriana por pasarla y ya te coloqué en el en el grupo ya coloqué que aprendí si usted todos los días pone un ladrillo y hoy pongo un ladrillo como el dibujito que hiciste Ana María pongo un ladrillo mira la palabra voy a copiar que Ana María pongo un ladrillo siembro una palabra siembro 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 y voy a sembrar aquí unas columnas siembro siembro voy a hacer columnas puede ser que las personas solamente ven este ladrillo solamente ven 11-11 11-11 que loca quien es esa loca que sale todos los días ay llegó la cojeta en el futuro y hasta me remedan me encanta me fascina o sea me gusta dar lora me encanta ay llegó la mujer del futuro y sale con el con el celular así voy a me voy a remedar llegó la mujer del futuro y aquí con el 11-11 llegó la mujer del futuro pero lo que pasa es que esa es la diferencia entre el necio y el sabio y la palabra del Espíritu Santo es la espada la espada entonces yo con que me defiendo yo María María Cardona con que me defiende usted Ana María con que se va a defender usted Adriana con que se va a defender cuando usted le digan que usted es loca porque como somos cuánticas entonces primero es que esto está uy que temazo el que me dieron me dieron un temazo nadie sabe nadie sabe primero mira la mujer del futuro está en tu imaginación igual que Dios los dos están en la imaginación usted ha visto a Dios no usted ha visto a la mujer del futuro no pero usted cree en ella sí ok entonces yo creo en la mujer del futuro y yo creo en Dios ok perfecto partamos de ahí yo creo en Dios todo poderoso poderoso padre de los cielos ¿soy loca por eso? sí sí soy loca por eso ¿por qué? porque usted cree en algo que no ve y cuando usted cree en algo que no ve ¿eso cómo se llama? cuando usted cree en algo que usted no ve ¿cómo se llama? a ver a ver a ver cuéntenme cuando usted cree en algo que no ve cuando usted tiene la certeza cuando usted tiene la certeza la certeza de que algo que no ve va a ocurrir eso se llama fe se llama fe fe milagros entonces la fe mueve montañas y eso se llama con mayúscula milagros entonces la mujer del futuro cree en los milagros la mujer del futuro cree en los milagros y la mujer del futuro yo ya las yo ya sé es como a ver yo he estado queriendo esperen un momentico yo creo que este ejercicio eh quiero hacerlo porque que pesar el problema que nosotros tenemos es que no creemos que uno puede construir una catedral y yo estoy construyendo una catedral que usted no la está viendo porque usted no tiene ojos de fe porque usted no tiene ojos de pero yo yo me estoy hablando a mí misma porque yo sé que las personas que más me critican no están aquí viéndome porque pasan el el celular así ay que pereza marimelda 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 y me me hacen así me me corren para un lado porque piensan que yo estoy loca y así te pasan a María en tu casa y así te pasa Adriana en tu casa así te pasa y los que estamos aquí que si creemos en que existe un Dios y que existo y que yo existo porque es que yo existo en el futuro y en el futuro es donde está Dios porque en el pasado ya cuando yo lo hice cuando yo lo materialicé ya ya está hecho hecho está ya lo materialicé ya lo volví un milagro porque el milagro se da cuando ocurre en la materia entonces si yo cada día le pongo un ladrillo un ladrillo lo mismo que este este creador en mi imaginación está este creador hace días quiero hacer esto pero la verdad es que no no he podido pero lo voy a sacar ¿sabes por qué? porque cuando el cerebro le das claridad el cerebro te presta neuronas y la ignorancia es más cara que la educación entonces cuando usted no está educado usted no construye nada y resulta que si Dios te da salud y eso que ni sé si salud pongámosle que Dios te dé vida pero de enfermedad que te dé vida pero de angustia que te dé vida pero de enfermedad de pobreza de escasez de dolor de angustia que horror no tener donde vivir porque tu casa nunca la construiste porque nunca creíste en el futuro porque si me muero mañana y si no te morís mañana y si Dios te da ochenta vidas ochenta años y si Dios me da treinta años más de vida cada día trae su propio afán sí mi amor cada día trae su propio afán pero cada día yo tengo una oportunidad para construir un ladrillo para ponerle un ladrillo y Dios ¿se acuerdan lo que habíamos hablado? que es vocación la vocación es un talento la vocación ¿qué dijimos que era vocación? ¿quién me recuerda? dijimos que vocación es una cualidad especial que yo tengo para desarrollar algo al servicio del otro y resulta que es que al construirme yo misma que yo soy esta casa yo soy esta casa y al yo construirme yo misma mi ADN va a mejorar toda mi raza Cardona López Álvarez Morales yo me encargo porque a nivel cuántico a nivel cuántico esta a mí esto es que esto es que yo creo que no me pusieron no me pudieron traer algo más claro para explicar lo que es cuántico esto es cuántico mira esta soy yo por aquí por delante por detrás por el costado por esto por arriba y por abajo por abajo y por arriba por detrás por delante por la derecha y por la izquierda sigo siendo yo ¿sí o no? hasta ahí entienden el ejemplo me dicen si estoy entendiendo porque aquí voy a explicar algo cuántico no acuático me fascina eso ok perfecto perfecto bueno entonces voy a explicar no me han dicho que sí no me han dicho que no no importa María Inelda con que usted se explique es suficiente esta soy yo pero yo misma a nivel cuántico soy esto un mundo infinito de posibilidades de acuerdo a cada elección que yo hago yo misma puedo servir para quitarle el calor a alguien porque tengo un propósito y el propósito es quitarle el calor y la ignorancia a las personas mi propósito es educar a las personas ok mi propósito mi propósito es educar enseñar a las personas que es el mundo cuántico y te lo voy a explicar no en términos científicos porque en términos científicos ni los científicos lo saben explicar te lo voy a explicar a lo paisa a lo montañero a lo de Ituango Antioquia a lo más montañero que a mi papá está le ofende que le digan montañero entonces yo soy una montañera una persona de la montaña educada y usted no importa de donde usted sea puede ser del pueblo más pueblo por allá porque Ituango quedó ahorita con la hidráulica que hicieron quedó por allá atrás en la trascienda pero mientras que yo tenga educación yo puedo caer parada donde llegue vivo en Estados Unidos y soy inmigrante y no hablo inglés y estoy más parada que cualquiera que hablara inglés entonces el mundo cuántico te lo voy a explicar a lo montañero a lo paisa y a lo Ituango quiere o no quiere eso es así se habla voy a poner aquí Ituango para que sepan los de Ituango para que sepan los de Ituango que aquí tienen una compatriota me encanta entonces el mundo cuántico es el mundo de las partículas suatómicas usted no las ve pero existen pero como yo puedo explicarlo estoy haciendo el ejercicio porque el cerebro entiende por ejemplos el cerebro entiende por metáforas y esta es una metáfora y para el que no sepa que es una metáfora con una metáfora es una manera de explicar las cosas para que el que tenga oídos que oiga y para el que tenga ojos que vea ay mira ese Jesús es una belleza y ahí vuelve y juega el poder de la palabra y la palabra es el escudo porque te tiran dardos te tiran dardos y esos dardos que te tiran es la dardos de la burla los dardos de mira esta y hacen así todo si la mujer del futuro pero cual futuro y si yo me muero mañana si mi amor y si usted no se muere mañana y si usted Dios le va a dar 30 años más pero sin plata y con enfermedad usted sabe usted sabe cual va a ser su vida entonces usted porque mejor no se prepara a construir saque los arsenales que Dios le dio mi amor saquelos saquelos de esa bolsa eso es lo que nosotros estamos haciendo cada uno tiene un diseño cada uno tiene un diseño lo tiene que empezar a trabajar hoy y hoy a las 11 de 11 es la única oportunidad paso y ya entonces aquí está ese mundo cuántico yo misma estoy como este abanico hay un abanico mundo infinito infinito de posibilidades porque nosotros somos átomos y el átomo es eterno indivisible inmutable o sea que yo sigo siendo yo hasta después de muerta hasta ahí les quedó claro entonces el cuántico quiere decir el mundo subatómico de las partículas o sea que esto usted no lo alcanza a ver con los ojos porque es tan 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 diminuto que no nos podemos ver pero nosotras existimos en cada decisión y cada y cada cada digamos cada caminito de este abanico es una posibilidad 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 y todo lo que usted y todos los pensamientos que usted tiene en su cabeza son posibilidades cuánticas hasta ahí ¿te quedó claro? entonces el mundo cuántico lo va a escribir aquí para que no sepa el mundo cuántico es el infinito mundo de posibilidades que existen para ti cada persona tiene diferentes posibilidades porque tantas tantas posibilidades para mí son estas yo tengo un ramillete de posibilidades pero las posibilidades de Adriana son diferentes a las mías entonces este abanico es único irrepetible no no pretenda que este abanico sea el suyo no me lo quite no me lo quite porque no me lo voy a dejar quitar pero tampoco envidie el mío porque usted también trae el suyo ahora su tarea cuál es buscar el suyo hasta ahí te queda claro entonces el mundo cuántico es el mundo de las partículas sub atómicas eso es pequeñito son pequeñitos el mundo de los átomos los átomos son cosas microscópicas que no se ven pero que existen el hecho de que tus ojos no lo puedan ver no quiere decir que no existe listo entonces ahí ya hasta aquí me queda claro lo que es el abanico cierto resulta que cada vez que usted dice que va a ser una cosa usted crea un mundo de posibilidad y entonces después dice que va a ser otra y crea un mundo de posibilidad y todos estos caminos quedan abiertos o sea que lo que usted empieza y no termina quedó incompleto en el universo en serio sí y entonces resulta que usted se queda con esta con esta espinita y se queda con esta espinita y se queda con esta espinita y se queda con esta espinita y así y entonces usted se pierde y usted tiró esto por allá por el universo y usted dice ay me quedé sin nada y ahora que voy a hacer es que nada me sale nada no logro enfocarme no logro terminar nada empiezo una cosa luego tiro la otra empiezo la otra no tengo vocación de servir es que no sé cuál o sea me perdí y se perdió y cuando y cuando usted se pierde este este estos caminos quedaron como decimos nosotros abiertos y entonces usted no es feliz en ninguno de los mundos en que está porque todos están incompletos mira yo no había entendido eso pero sabe quien me ayudó a entender eso la cuántica y sabe cómo lo entendí porque me eduqué podía seguir siendo ignorante y podía seguir siendo una mujer amargada y depresiva pero ya entendí entonces cuál fue la diferencia entre la mujer amargada y depresiva cuál fue cuál fue la diferencia entre la mujer del pasado amargada pobre depresiva y la del futuro cuál fue hubo algo que la diferenció hubo algo que la rescató qué fue lo que rescató a esa mujer mira a esa mujer la rescató el conocimiento cuántico la biblia es una es una 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 es donde están palabras metafóricas palabras metafóricas porque cuando hicieron la biblia en la época de Jesús no no habían adelantos científicos como los que hay hoy que son cuánticos pero él era un hombre sabio era un hombre inteligente y que tenía unas palabras sabias para hablar entonces decía el que tenga ojos que entienda el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que entienda porque nos hace falta tener sabiduría para entender las cosas y entonces usted le puede hablar a una persona y decirle vea mire en su mente hay una imagen esa imagen usted la construye día a día aquí están los planos y dentro y debajo de su brazo usted trae el arsenal aquí está Dios nos mandó con la bolsita y eso está en el ADN Marimelda como habla de pendejadas ay yo a ella ni la escucho porque es que ella es como loca y después en 10 años me vas a ver así con esto formado y vas a decir ay no porque es que ella yo que la conocí hace 10 años y ayer le decía sabes que estás hablando con la mujer del futuro estás hablando con la escritora famosa del futuro y me miraba es que está hablando mierda y entonces cuando ya como ahorita cuando ves a un cantante famoso cuando ves a Maluma cuando ves a Ozuna porque soy fan del reggaetón y los sigo y cuando los ves y dices Ozuna ¿y de dónde saliste? no es que Ozuna no salió ayer se hizo famoso hace 2 años pero él hace 10 años está trabajando Maluma se hizo famoso hace 4 años pero Maluma desde que era niño desde que tenía 8 años está cantando y lleva trabajando hace también más de 10 años en la escuela eso entonces a veces esto solamente lo ven los visionarios esto solamente lo ve alguien que tiene visión y mira no son muchas las personas que tienen visión y por eso el que tiene visión a ese se le dice loco es que ya es loca es que ya habla pendejadas pero sabe que cuando usted me vea en 10 años con esta catedral construida usted va a decir oh my god y ella como hizo así te van a preguntar Ana María así te van a preguntar Luz así te van a preguntar Luisa entonces para construir esta casa es necesario que usted sepa que va a trabajar desde el corazón y con la vocación de servir bueno he terminado por hoy me encantó muchas gracias a las muchachas que me dijeron lo que me dijeron ayer me encanta les quedó claro el mundo cuántico escríbanme que aprendieron y si no me escriben entonces yo ya terminé porque no tengo nada más que leer y no tengo nada más que hacer aquí les dejo el creator voy a voy a dibujar y voy a ¿saben qué voy a hacer? voy a poner a jugar esto a ver cómo funciona porque lo tengo precisamente para explicar lo que estoy explicando pero nunca lo he sacado pero bueno ya voy teniendo herramientas y cada día voy teniendo herramientas bueno cuéntenme pues qué aprendieron y si no entonces y si no entonces hasta luego mañana hablamos que quedé como tan enamorada hoy mientras que me escriben qué aprendieron yo voy a dibujar esto ¿listo? voy a dibujar voy a dibujar chururururururum voy a dibujar este 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 terreno cuéntenme qué aprendieron muchas veces cómo les pareció el chisme cuénten pueden saber ese chisme estuvo bueno ¿sí o no? puro chisme ay llegó la mujer del futuro Adriana ¿cómo es que te dicen? ay llegó la mujer del futuro y me miran así con cara de chisme y se ríen y todo de mí me gusta que se rían de mí ya cogí fuerza que tu escudo sea el escudo de la fe y la fe es creer en lo que el otro no puede ver porque yo creo en mí yo creo en Dios ¿usted cree en Dios? ¿usted cree en Dios? no ay usted se jodió porque la vida suya si va a ser muy horrible mi amor eh Ave María mi amor ¿qué es mi amor? a mí también me encantó no súper 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 la verdad eh muy chévere muy chévere este este proceso es bonito y yo creo que nosotras tenemos que tener mucha personalidad para para poder trabajar lo que estamos trabajando porque como estamos trabajando sobre algo que no que nadie ve que nadie conoce entonces eh eh se nos hace mucho más difícil a ver Adriana aprendí que mi profesión es hermosa exactamente es su talento es su talento y Dios se lo dio vea así ahí lo trae usted bajo el brazo trae el arsenal ¿cuál es la tarea? armalo destápelo sáquelo pero eso si no me voy a botar ni una pieza hablar sin conocimiento igual a ignorancia exactamente hablar de lo que no se puede ver se llama conocimiento y certeza exactamente Ana María tener fe y eso gracias a Dios estoy leyendo otra vez retomé la parte religiosa eh mis bases son eh católicas retomé la palabra de Dios y y gracias a Dios lo retomé y estoy entendiendo muchas cosas que antes yo no entendía entonces precisamente Ana María la fe es tener la certeza estar convencida por conocimiento de causa que esto existe entonces la fe es tener la certeza de que esta imagen algún día se va a materializar pero los incrédulos no lo creen y se burlan de ti entonces lo que hace la espada yo tengo que tener una armadura y de eso también quiero que hablemos en estos próximos en estos próximos días de cómo yo estoy interpretando esa palabra que también estoy leyendo y que también me está sirviendo adicional a todo el conocimiento que he adquirido pero que ahora ya lo estoy integrando entonces el escudo el escudo cuando me lanzan los dardos de burla cuando me lanzan los dardos de la ignorancia cuando me lanzan los dardos de la locura que me dicen loca y me lo dicen en mi cara y me dicen que hablo pendejadas y me lo dicen en mi cara ni quiera me lo mandan decir pero también me río de eso y me río con ellos entonces esos dardos que me tiraron ayer ¿sabe con qué los recibí yo? con un escudo que se llama el escudo de la fe eso es lo que estoy entendiendo porque yo sí sé que esto existe y yo sé que el futuro sí existe entonces si yo no preparo mi futuro hoy mañana no voy a tendrán mi casa me voy a morir y me voy a morir y voy a llegar allá donde Dios y va a decir ¿y usted qué hizo con los talentos? yo los escondí porque me dio miedo de que me dijeran algo de que me criticaran ahora deme otra oportunidad para yo volver a ir allá mi amor yo no sé cuántos siglos se demorará usted en eso mis planes son los planes de Dios no los del mundo exactamente Ana María mira hoy más que nunca creo en eso hoy más que nunca estoy convencida y si yo trabajo con Dios de la mano son los planes de Dios son los planes de Él no son los del mundo entonces esa la mujer del futuro está allá donde está Dios allá donde está Dios allá está la mujer suya del futuro usted ¿cuál es la tarea suya? materializarla exactamente hablar sin conocimiento es igual a ignorancia hablar de lo que no se puede ver se llama conocimiento y certeza eso bravo mujeres al poder me encanta aprendí que mi profesión es hermosa y no me importa lo que digan de mí al fin y al cabo yo soy la única que disfruto de mi éxito y de mi profesión exactamente señorita exactamente mira qué raro ah ya sé por qué exactamente Adriana exactamente Adriana su profesión es tu vocación es la vocación y la vocación dijimos que ¿qué era la vocación? dijimos que vocación es la inspiración especial para adoptar o para llevar una forma de vida ejemplar entonces su vocación es precisamente una inspiración especial exactamente su vocación es una inspiración especial su vocación es una inspiración especial bueno ahora sí chao chao muchachas voy a construir cuando ustedes me vean así oh my y ella cuando hizo eso todos los días a las 11 y 11 lo construí y ustedes no se dieron cuenta y durante los 11 años me dijeron loca y yo de terca seguí de loca y no me importa y yo sé que no le estoy diciendo a ustedes que están aquí viéndome porque lógicamente si estás aquí viéndome no estás pensando que soy loca lo que pasa es que estás aprendiendo cómo defenderte ante los que te dicen loca y a los dardos que te lanzan en la oscuridad lo voy a dejar con esta oración que me gusta mucho y que creo que que la que la voy a usar y es se llama así escuchen esta oración para terminar el que vive bajo la sombra protectora del altísimo y todopoderoso dice el señor tú eres mi refugio mi castillo mi dios en quien confío solo él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales que te cubrirán con sus con sus alas y bajo ellas estarás seguro su fidelidad te protegerá como un escudo no tengas miedo a los peligros nocturnos ni a las flechas lanzadas de día ni a las plagas que llegan con la oscuridad ni a los que destruyen a pleno sol pues mil muertos mil caerán muertos a la izquierda y diez mil a la derecha pero a ti nada te pasará solamente lo habrás de presenciar de presenciar verás a los malvados recibir su merecido ya que has hecho del señor tu refugio del altísimo tu lugar de protección no te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa pues él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna podrás andar entre monstruos entre serpientes y a ti nada te pasará yo los pondré a salvo fuera del alcance de todos porque él me ama y me conoce yo mismo estaré con él lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores lo haré disfrutar de su larga vida lo haré gozar de su salvación que es la palabra para nosotros es la espada y que es el escudo es la fe entonces mediante la fe yo pongo el escudo de los dardos que me tiran cuando me dicen loca cuando hablo pendejadas cuando me dicen que lo que yo estoy diciendo es de una persona que no es normal pero cuando tengo que mantener la creencia de esto que usted sabe que usted tiene como mujer dentro de usted y me hace el favor y se me enfoca en una sola cosa no me deje mundos abiertos si usted va a decir que va a ser hágalo y yo decidí ser mujer ama de casa esposa un solo hijo un solo matrimonio y una sola una sola y verá que ahí va a ser feliz porque si usted deja todos estos mundos abiertos también se vuelve una persona infeliz solamente una vez una sola vez a la vez mañana nos vemos chao loquita listo te llamo chao 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 chao